Desaprado Esperaba ese gran momento, el cual pudiera desprender Y esas tardes tan vacías, que me hacían entristecer Desesperado buscaba de alguien, que cubriera mi existir De cariño y de ternura, y su amor me quiera compartir Cuando sentí que mi fe, estaba desapareciendo De repente llegaste tú, y le diste calor a mi cuerpo Y por fin llegó el amor, se acabaron esos días Era de llanto y dolor, que a mi alma consumía Y por fin llegó el amor, pues ya tengo quien me quiera Gracias al cielo le doy, por iluminar mi estrella Desaprado Desaprado Esperaba ese gran momento, el cual pudiera desprender Y esas tardes tan vacías, que me hacían entristecer Desesperado buscaba de alguien, que cubriera mi existir De cariño y de ternura, que su amor me quiera compartir Cuando sentí que mi fe, estaba desapareciendo De repente llegaste tú, y le diste calor a mi cuerpo Y por fin llegó el amor, se acabaron esos días Era de llanto y dolor, que a mi alma consumía Y por fin llegó el amor, pues ya tengo quien me quiera Gracias al cielo le doy, por iluminar mi estrella